Compatibilidad entre Aries y Libra. Los signos del zodíaco indican características particulares de cada persona. Pero sabemos que cada uno es diferente al otro y lo más interesante es pueden ser compatibles entre ellos. Compatibilidad entre hombre Aries y mujer Libra. Para comenzar es importante saber que cada signo tienen características completamente diferentes a comparación del otro. Son totalmente opuestos, pero como suelen decir, los opuestos se atraen. Lo que podría llegar a suceder es que las diferencias no son el atractivo principal, sino el punto de partida para no reconocerse. Aries es una persona independiente y suele resolver todo libremente. Su don de mando se encuentra en primer lugar, aunque muchas veces se equivoque. En cambio, Libra es calculador, es observador de todas las situaciones desde muchos ángulos una vez que tiene que tomar una decisión. Dicha actitud ante la vida no le gusta mucho a Aries, a quienes no son amantes de las indecisiones. Y precisamente estas son las cualidades opuestas que salen a la luz y que complicarían las cosas si quieren tener una relación un hombre Aries y una mujer Libra. En el ámbito social ambos signos ceden, aceptan compartir. Pero mientras Libra se encarga de analizar los pormenores de los acuerdos y conversaciones, Aries por su parte sigue de largo sin detenerse mucho en el significado de los contenidos que expone el grupo. Sin embargo, el hombre Aries y la mujer Libra pueden ponerse de acuerdo, y Aries y Libra en el amor será posible si este último signo se lo dispone. Y eso es porque el hombre Aries, al tener un carácter independiente y guerrero, duro e implacable, pero puede ceder de una manera dócil a los encantos de la mujer Libra. El encanto de una mujer de Libra no suele pasar desapercibido. Ella se encargará de afirmar lo dispuesto por el hombre de Aries y el quedará totalmente hechizado. La química que se forma en su corazón es tan particular por lo placentero, ya que la dama de Libra tiende a ser muy bella. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Compatibilidad entre mujer Aries y hombre Libra. Según informan los estudios de la astrología, la unión entre una mujer Aries y un hombre Libra es un encuentro ideal. Se aseguran que están destinados a ser los mejores amantes, como si el amor estuviese esperando que estos dos se junten. Y es que una mujer Aries y un hombre Libra en el amor sigue siendo ideal a pesar de la contrariedad. La mujer Aries, que es regida por Marte, se caracteriza por ser guerrera, libre e impetuosa, no lleva el mismo rito que el hombre Libra. Y en eso se define la relación amorosa. Es decir, que de no haber entendimiento la explosividad está más que garantizada. El punto a quebrar es que tanto la mujer Aries como el hombre Libra son dos personas completamente distintas. Y esta confrontación de características que los hace distintos y que posibilita su atracción a la larga es un pretexto para que sean intolerables. El hombre Libra cuenta con un encanto irresistible para las féminas. Y esto lo ejerce con la mujer de Aries, toda fuego, independiente, lidera su entorno. Y aquí se presenta un problema para el hombre Libra, pues al juntarse con una mujer Aries, las cosas auguran complicaciones. Es el promedio conflicto lo que les espera. Pero a pesar de esta encrucijada, donde la mujer Aries pretende meter al hombre Libra, y a pesar de lo que comienza a ser un problema, tras pensar en una separación, es salvado por su capacidad de amar. La idea del amor concuerda con el irrepara en lo positivo de estar con una mujer Aries y no lo contrario. Entonces, ¿Aries y Libra son compatibles? Aries y Libra a pesar de ser muy diferentes, y por eso se atraen mutuamente. Aries y Libra en el amor tienen una química amorosa que promete. Posiblemente al pasar el tiempo pueden carecer de paciencia y comprensión sobre el carácter del otro, pero triunfará el amor por el poder de meditar y conciliar las cosas que caracterizan a los dos signos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.